Y hola amigos como estamos? Bienvenidos a otro video de mi canal, el video de hoy es un video que traducí para ustedes porque muchos de ustedes me lo pidieron de mi canal en ingles, ahora chicos el traducir un video no es fácil tengo que hacer subtítulos otra vez, tengo que hacer memes otra vez, tengo que volver a hacer un video completo no es solamente subir el video ya, osea cuesta tiempo y pues bueno chicos la segunda parte del video ya esta en mi canal en ingles asi que si ustedes, puta madre pinche camion de mierda, y bueno si ustedes quieren ver la segunda parte traducida aqui en mi canal en español quiero que me lo digan en los comentarios, no estoy seguro si la voy a subir porque no estoy seguro si les va a gustar este tipo de videos asi que bueno espero, espero que les guste, pero espero tambien que entiendan que toma tiempo hacer esto, osea especialmente traducir todo y pues bueno chicos espero que les guste el video de hoy y nos vemos para la proxima, bye bye hola amigos como estamos, bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos que? no tienes amigos? y hola chicos como estamos, bienvenidos a una partida de black ops 2 hey como estas? esta muy bien oh que buen español tienes, de donde eres? that's all I know, sorry no, 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 no hablo español oh porque no? uh, uh, no sé lo que estas diciendo ok, uh, i speak a little bit, i speak a little bit english i just know, commentate, i just know commentate y llamas, that's all I know ok, i speak a little bit english, i can teach you spanish just, you wanna teach me spanish, i just wanna learn spanish ok, what you, what you, what you wanna say, what you wanna say how do i say, i'm getting my ass broke right now ok, uh, ok, you say, uh, quiero quiero, general, general, ain't that one no, 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 it's different meaning, different meaning oh, uh, ok tu rega en mi boca la boca la boca o la boca en mi boca mi boca no, 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 listen, listen, pendeja, listen it's en en me me, me, like me, you know, like me and you like me, like me, like me and you together forever yes, me like, me and you together forever well, man, you can't be together forever well, man, you can't be together forever Esa es la manera de decir Estabas diciendo que estás tomando tu ass kicked, ¿verdad? Sí, bueno, yo solo quería asegurarse de que es lo que he conocido Sí, sí, sí Sí, sí Quiero Quiero Tu verga Tu boca Mi boca Mi boca Ok, muy bien, muy bien, eres muy bueno en español Tengo una clase de español antes ¿Cuánto eres ahora? Eso no importa ¿Qué dices? Eso me importa ¿Por qué me importa? Porque quiero tener un tiempo sexy Oh no, eso no tiene que pasar ¿Estás más de 18? Sí Muy bien, muy bien ¿De dónde eres? Pensilvania ¿De dónde eres? Pensilvania, ¿de dónde eres? Pensilvania, ¿de Estados Unidos? Sí ¿Tienes un ciudadano? ¿Tienes un ciudadano? ¿Tienes un carro verde? No, soy un ciudadano americano No necesito un carro verde Ok, ok ¿Quieres casar? No, no quiero casar Tengo un marido No, perfecto No es no, ok No, no te muero casarlo Si esta, no te muero casarlo No, gracias ¿Qué le das? ¿Por qué no? Te payo No tengo que buscar a alguien de alguien para eso No te pago en pesos No quiero esa cosa ok, ¿qué si-? ¿Cómo te digo que no quiero esa mierda? ¿Cómo te digo que no quiero esa mierda en español? Ok, dices esto en español ¿Me quiero? ¿Me quiero? ¿Cazar? ¿Cazar? ¿Contigo? ¿Conigo? Ok, ¿verdad? ¿me decidiste maravillarte ahora? Eres mi esposa ahora, ¿ok? No, no, no Todo cambia Cesar de suceder No, no, no Asi es Social To Asi que Asi que